Precero es una de las principales compañías del sector medioambiental. Somos más de 16.000 empleados entre España y Portugal y más de 30.000 a nivel internacional. Ofrecemos soluciones de última generación en servicios urbanos esenciales, en tratamiento de residuos y en economía circular, tanto para clientes públicos como privados. Operamos en más de 600 municipios, dando servicios a más de 15 millones de ciudadanos y trabajando con más de 8.000 clientes industriales en toda la península. Nuestra misión es trabajar con todos nuestros clientes para avanzar hacia un futuro más limpio. Como compañía nos define nuestra apuesta constante por las personas y para promover su crecimiento tanto personal como profesional, hemos lanzado Crece, que es el paraguas bajo el cual englobamos todas las iniciativas de formación y desarrollo de la organización. Entre ellas, se encuentra nuestra escuela de líderes. Esta idea surge ante la necesidad de formar a nuestro equipo de managers en las habilidades y conocimientos técnicos necesarios sobre nuestro negocio medioambiental. Pero para ello, lo primero era transformar todo nuestro know-how interno en cursos y learning que resultarán atractivos, de calidad y en un corto plazo de tiempo, menos de un año. Para ello, lo primero, buscamos un proveedor que nos ayudara en reducir los tiempos y en reducir los esfuerzos para generar ese contenido. ECC fue la primera opción. Al final, a través de todas sus soluciones, hemos podido generar un modelo híbrido de trabajo que nos ha ayudado a generar contenidos espectaculares en tiempo récord. En concreto, gracias a la metodología de trabajo y agilidad de su factoría de contenidos, hemos podido cumplir con los plazos establecidos. En tan solo nueve meses, han desarrollado para nosotros más de 30 contenidos online de alto nivel pedagógico y con un diseño espectacular. Además, ECC Factory ha puesto a nuestra disposición un amplio equipo de pedagogos y diseñadores instruccionales para producir nuestros contenidos. El resultado son cursos súper impactantes, valorados en más de 8,5 sobre 10 de media. Cuando necesitamos actualizar estos cursos, porque, por ejemplo, cambia una normativa externa o interna, podemos hacerlo de forma autónoma y en un solo día, gracias a ECC Author. Esta herramienta es tan sencilla de utilizar que cualquier persona del equipo puede, además, generar nuevos contenidos muy visuales e interactivos en poco tiempo e incorporarlos fácilmente a nuestra plataforma de e-learning. Como experta en el contenido de uno de los cursos que hemos elaborado, tengo que decir que estamos muy contentos con el resultado final. Los recursos multimedia e interactivos que nos ofrece ECC hacen que los managers aprendan de manera muy atractiva y didáctica temas muy técnicos y complejos sin apenas esfuerzo. Gracias a ECC, en la Escuela de Líderes, ha sido un éxito total y hemos formado a más de 129 managers de manera online. Nuestro siguiente paso es trabajar mano a mano con ECC para generar un modelo cultural de aprendizaje con un solo objetivo, avanzar hacia un futuro limpio y sostenible.